Siguiendo la política de austeridad anunciada por el Ejecutivo del Estado, Leonel Godoy Rangel, el tesorero del gobierno anunció algunas medidas inmediatas tomadas por esta administración. Se redujo en un 29% el gasto de personal eventual que por contrato venían cubriendo las dependencias. En ningún caso se han contratado personal con un salario superior al que marca el tabulador autorizado. El personal de mando se reducirá en un 8% para el ejercicio fiscal 2009. Las salidas de los funcionarios al extranjero se encuentran reguladas. Asimismo, destacó que desde abril del 2002 los salarios de los mandos superiores y medios del gobierno estatal no han sufrido incrementos y se destacó la reducción del gasto corriente. Por ello se hace un llamado a la prudencia y a la responsabilidad donde se cumpla con las obligaciones que el gobierno tiene con el pueblo michoacano evitando el encono y las luchas estériles porque hoy más que nunca estamos obligados a tratar de contener y reducir el gasto corriente en beneficio del gasto de inversión. En este sentido, se dijo que la propuesta de incremento salarial para los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo se ha hecho de manera responsable y de acuerdo a las posibilidades del propio gobierno estatal. Con la información de Marta Alicia Martínez, Informa Cuasar TV.